Se quedó escrito un papel Pa' componerle un correo No más que ya no es lo mismo Pues nos falta el compadre Mi compadre lo quería Pero pa' escucharlo es viejo Estábamos los de ayer Emprendimos el camino Del restaurante chiquita Muy contentos nos salimos Vaya solta la cantina En la casa la seguimos Ya con todos tan parados El grupo luce el mío A ver mi padre un señor Tengo que cante un corrido Con cara de balanza Y así nos amanecemos El de la vida mafiosa Para mi compadre hueso El de dieciocho segundos Desgrape esos amigos Tantenme cada día más Y mi compadre anda a doler El de la vida mafiosa Y así nos amanecemos Y así nos amanecemos Y así nos amanecemos Jose of